¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué nos ofrecen por aquí Deathstrider 2, 9 esmeraldas No sé si lo pillaré Notepad 1, 14 esmeraldas No me interesa mucho Y... Vale, vamos a coger aquí esto A ver qué hay Vale Y muy bien, dadme un segundito que voy a hacer una cosa Muy bien, pues vamos a darle caña ¡Oh! ¿Habéis visto ese aleano que se estaba teletransportando? ¡Qué barbaridad! A ver, por aquí no tenemos nadie Vamos a entrar en la piravira Se va a hacer de noche Ok, 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 ok Vamos a bajar por aquí Con mucho cuidado ahora Bien Aquí tenemos oro Hierro, oro, hierro Oro, hierro Y oro Bueno, no es gran cosa Pero me vale Y pues empieza la noche, chicos Empieza la noche Y creo que no he explorado todo, ¿verdad? Vale, veo otra pirámide A ver Un segundo Vamos a ponernos esto así ¿Algún catus Absurdamente grande que veas, Ritz? Mmm Mmm No veo gran cosa ¡Oh! Ahí que va la underpearl ¡Pumba! Vale Vamos a ver qué tal Necesitaríamos encontrar unas Eh Unas Algo de caída de pluma Unas botas de caída de pluma sería genial Y habría que matar brujas Para poder tener En el futuro ¡Wow! Ahí hay tres pequeñajos Para poder tener en el futuro Eh Pociones Vale Pues yo creo que no vamos a tomar la primera, ¿no? Digo yo Ahí que vamos Primera poción del día Y A comer un poco unas zanahorias Y no veo ningún cactus Sí que tenemos esta pirámide aquí Vamos a ver ¿Qué sucede? Sí que sí Mmm A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué tenemos? ¡Oh! Veo un montón de endermans a la izquierda Vamos primero a meternos en la pirámide Pero Lo otro también es interesante, ¿eh? Aquí no había nada, ¿no? No Vale, ahí tenemos alguna cosilla también interesante Vale, bien Vamos a bajar Muy bien Un montón de oro Pero un montón Un montón de oro más ¡Qué barbaridad! ¡Más oro! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad de pirámide Respecto a oro! Te encuentras esto en un UHC Y lo flipas Pero Pero qué barbaridad No sé cuánto había, ¿eh? Si alguien lo ha contado Se va a quedar bastante Asombrado Y así es como Me saco un pareado ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja! Vale A ver Vamos a matar a estos endermans Tenemos looting, ¿no? Digo yo Que tenemos looting ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! Que no la lían, ¿eh? Que no tenemos full diamond encantado Vale Magnífico Pues vamos a continuar Por aquí, yo creo, ¿no? Yo creo que sí No hemos conseguido mucha cosa No hemos conseguido mucha cosa Por desgracia ¡Una bruja! Vamos a ir a por la... Dos brujas ¡Oh! Hay un enderman Habría que ir también a por él Vamos a ir primero por las brujas A ver si nos suelta el azúcar Vale Ahí esquivamos ¡No! ¡No! Que no lo puedo destaquear Vale, aquí protegiendo el azúcar Con mi vida Bien ¡Bumba! Ok, magnífico Venga, vamos a seguir No sé si meterme en esa vida Ahora, tenemos bastantes esmeraldas Así que es muy probable Que al final terminemos comprando alguna cosilla Tenemos bastantes esmeraldas Y hay dos herrerías Hay dos herrerías, chicos Así que yo creo que sería una buena opción Entrar aquí Creo que sí, ¿eh? Creo que vamos a entrar Venga, va A ver que... A ver, a ver, a ver Que nos encontramos, ¿eh? ¡Ojo! Vale, hay aquí un montón de aldeanos Smite uno Vale, hay que se entretengan los zombies Una manzana Bueno, no gran cosa Pero vale A ver, ¿qué tenemos para aquí? Tornos dos Veinticuatro esmeraldas Ni de broma No me interesa Vale, aquí tendríamos Una segunda herrería Un lingote de hierro También bastante triste Tendríamos otra villa Muy cerca Y no veo gran cosa, ¿eh? Esto no me sirve de nada ¿No? No Es que no creo que ni recargue comida No creo que ni recargue comida Eso no me interesa ¿Aquí qué hay? Tampoco me interesa nada Los bichos que hay aquí ¿Y aquí? Tampoco Pues venga, me piro, chicos Me piro, vampiro Vale, tenemos un par de endermans Vamos a matarlos Hay que tener ojo Porque los endermans Siguen siendo muy peligrosos Y no querría morir No creo que nadie Quiera que muera, la verdad Así que... ¡Oh! Cuidado Vale Así que vayamos con... Con ojito Vale, hemos conseguido ahí unas endermans O sea, que bien Ok, ok Tres creepers por aquí Uno, dos y tres ¿Y qué? ¿Qué más tenemos? Tenemos... ¡Oh! Una bruja Vamos a matarla Está en un sitio un poco complicado Hemos conseguido una botella de cristal Mola Me sigue un pequeñajo Y otra zona con muy pocos cactus Si os dais cuenta Toda esta línea recta que he señalizado ahí No tiene gran cosa No nos vamos a acercar hasta esa villa Me parece que está muy lejana Veo por allí una pirámide a la derecha Pero opino lo mismo Creo que está muy lejano Vamos a lanzar un underpin Mientras comemos Y... ¡Ostras! ¡Madre mía! La cantidad de no cactus que hay aquí delante ¡Qué barbaridad, ¿no? No hay ni un solo maldito cactus ¡Oh! Allí hay un cactus grande Allí hay un cactus grande Vamos a ir hacia allí Creo que es de cinco o de seis Aunque lo mismo es de siete o de ocho Y... Solo por la sensación de verlo desde lejos ¿Sabéis lo que os digo? A ver... Creo que va a ser de cinco Yo voto que es de cinco Va a ser un cactus de cinco Más endermans por ahí Pues sí, es un cactus de cinco Lo dejamos señalizado Y... Continuamos ¡Oh! Vale, tenemos una pirámide A esa sí que va a... La... Vamos a... Alcanzar La vamos a alcanzar La vamos a saquear Y vamos a continuar ¿Cuánto queda de noche? Ajá Bien Bien, 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 bien ¡Ops! Me he pegado ahí un golpazo Vale, tenemos también un enderman Así que es interesante Es bastante interesante Hay un par de pequeñajos Así que no la van a liar Uno fuera Ok, genial Me han dado un par de flechazos Ahí me han dado este Ahí me han dado una flecha Bien 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 Ah, sí, tenemos otro stack de enderpearls Pensaba que me lo había gastado ya Vale, o sea, tenemos dos stacks de enderpearls Genial Pues vamos a meternos por aquí Yo espero en ningún momento de la serie Haberme equivocado de dirección Lo digo porque las pirámides Las estoy viendo en otras... En otra orientación De lo normal, creo No sé, me estoy volviendo loco Yo, bueno Yo espero no haberme equivocado Y al menos no estaré volviendo hacia atrás Pero debería ir siempre en la misma dirección De frente Claro, al no mirar las coordenadas Hasta el episodio 10 Si llegamos, obviamente Pero me da miedo de que... Es que yo creo que es para allí Pero no estoy seguro Me da un poco de miedo Vale, ahora el día Tenemos que aprovecharlo a saco, ¿eh? Ahora el día tenemos que aprovecharlo Todo lo que podamos Porque además los días son breves Bien No veo ni un solo cactus grande por aquí Vamos Tendrá que salir alguno, digo yo Tenemos un par de cosillas Tenemos un desert world por allí Pero no veo nada O sea, teníamos bastante enderpearls La armadura no se aguanta Lo que pasa es que una tenemos encantada Interesante Interesante Al sí a la derecha Yo no sé si estamos dejando esa... Ahí es una pirabila No estoy seguro Si lo de la derecha es una pirabila Estoy atento Sí, era una pirabila Pues dejamos ahí una pirabila atrás, ¿eh? Bueno, las pirabilas empiezan a ser comunes Llevamos tanto tiempo andando en el desierto Que las pirabilas empiezan a ser comunes Y eso es gracioso La verdad Empezará un momento a ver en el que veamos cactus de 6 Y empezarán a ser comunes Actualmente los cactus de 6 no son comunes Actualmente cuando yo veo uno de 6 aquí En esta serie Yo me sigo alarmando Porque, ostras No me parecen para nada comunes Oh, vamos a recogerlo Bien ¿Y qué? No vemos nada de nada Vamos a lanzar un enderpearls Os he intentado aprovechar esta... El día lo máximo posible Uy, una pirámide No sé si quiero ir No sé si quiero ir Es que podría haber un libro Pero hay pocas probabilidades No sé si allí va a haber un cactus grande Sí, allí hay un cactus de 4 o de 5 Y no veo nada Dios, creo que estoy... Volviéndome loco aquí en el desierto Solo Todo lo que veo son cactus Catus, cactus, cactus, cactus No paro de verlos Es una barbaridad, ¿eh? Uh, ese cactus allí Vamos a intentar medirlo desde la distancia Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es de 5 De 7 no es Vale, y el de aquí Que va a ser un cactus de 4, me imagino ¿No? Tenemos una villa a la izquierda Un poco lejos Y, insisto Habría que aprovechar lo máximo posible Eh... El día Para explorar bien Porque es que Los... Los... Bueno, el contraste que hacen los cactus Con la luz Así de... Del día Es muy, muy buena Para detectar cactus grandes Es muy, muy buena A lo mejor llega un momento en la serie En el que compramos comida mejor Pero, por ejemplo, se puede comprar Tarta de calabaza Y a lo mejor tenemos emeraldas Y nos sobran Y podemos hacer eso A lo mejor tenemos tanto oro Y tantas manzanas Que nos comemos manzanas de oro Sabéis lo que os digo Zanahorias de oro Las zanahorias de oro No las descarto, ¿eh? Uh... ¿Esa de allí? De 5 Y allí uno de 4 Y no veo nada Joder, yo de verdad espero no morir Y... Y que la serie termine encontrando el cactus Es que como no encuentre el cactus Y muera Me va a dar una rabia Voy a quedar a hacer otra temporada, ¿eh? Yo de verdad espero Tengo... Tengo... Esa esperanza Tengo esa confianza conmigo mismo De que esta es la serie definitiva En la que encuentro el cactus Yo... Yo espero que sí Pero... Uff... Está ahí... Que me da... Hay muchas cosas que me dan miedo Por ejemplo... En las pirámides Un despiste... Ah... Ya puedes morir Y bueno Yo espero no tener que morir al nether Porque en el nether... Rojito En el nether rojito Y necesitaríamos feeder falling, ¿eh? Necesitaríamos feeder falling Para poder ir más cómodos Me está gustando Que ahora mismo Está siendo un vasto... Un vasto desierto Una planicia enorme Y ya está No hay nada Sabéis No estamos parando ni a una pirámide Ni a una villa Simplemente estamos avanzando Y avanzando Y avanzando Y dejándonos llevar Así que eso me está molando A ver... Veo por allí una pirámide Y una villa Iría de buena gana Pero... Es de día Y... De momento no quiero hacer nada Madre mía Si veo un cactus Que me parece Desde... Uh, ahí hay uno de cinco, ¿no? Sí, yo creo que es de cinco No creo que sea de seis Me estoy acercando un poco Además tenemos... Una villa Sí, yo creo que es un cactus de... Ah, no Es un cactus de seis Es un cactus de seis A ver... Vamos a acercarnos, chicos No, no, no No es un cactus de seis, ¿no? Sí, sí Es un... Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Sí, es un cactus de seis Muy bien Bueno, pues... ¡Dios! A qué poco hemos encontrado uno de ocho ¡Dios! A qué poquito Este es uno de... Este es uno de los ejemplos más cercanos de... Que hemos tenido hasta el momento De encontrarnos un cactus Si este cactus de aquí Se llega a generar dos bloques aquí Hubiese formado un cactus de ocho ¡Dios! Un cactus de ocho tiene que ser súper épico A ver, a ver, a ver A ver si lo llegamos a encontrar Estaría muy, muy, muy bien A mí me haría mucha ilusión A mí me haría mucha ilusión Pero bueno Ya sabéis Puede pasar cualquier cosa Necesitaríamos un poco de fuel Necesitaríamos un poco... Unas zanahorias para la panza Sí, sí Además Ya sabéis Las zanahorias ayudan A ver mejor Así que supongo que tendremos Esa habilidad Mejorada De nivel cuatro Para poder encontrar cactus Digo yo, ¿no? Espero que no me timen Las zanahorias Y los vendedores de zanahorias Anda, me habéis hecho unos fanarts De la serie esta Que son brutales A todas las personas Que han hecho alguna vez Un dibujito o algo así Muchas gracias de corazón, ¿eh? Y siempre que puedo Me lo intento guardar Y... Y no sé Me molan un montón, ¿eh? Vale Vamos a ver por aquí ¿Qué tenemos? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver ¡Oh! Dos diamantitos Muy contento con eso ¡Uh! Bien, bien, bien Muy bien Todo lo que hay aquí Vale, a ver si podemos salir bien Sin pegárnoslas Ok, parece que no Mucho ojo ahora al salir Y vamos a comer Al menos ahora Si lanzo otra enderpearl No me mato Me mataría a lo mejor un cactus Enderpearl más cactus Lo mismo si muero Genial Pues hemos encontrado Un cactus de seis Ojito, ¿eh? Un cactus de seis Que hemos encontrado Y pues... Eso es bastante... Guay, ¿eh? Eso es bastante, bastante guay Teníamos que encantarnos más la armadura Porque tenemos Solo protección tres, ¿no? Sí Nos tendríamos que encantar más la armadura Sí, sí Porque, ojito Tengo muchas ganas de llegar al episodio diez Y al final del episodio diez Mirar las coordenadas Eso va a molar ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale Y... Y vamos a ver Por ahí no veo nada ¡Madre mía! Está todo desértico Ni que fuese un desierto Vale Vamos a comer unas zanahorias Y... Y ojito, ¿eh? ¿Cuánto nos queda de poción? Un minuto dieciocho Un minuto dieciocho Vale Por allí teníamos una villa Vamos a... A acercarnos a la villa Levemente hacia la izquierda Vamos Yo creo que si... Pudiese hacer un mapa De por donde hemos viajado Haría eses Así Tú, 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 tú Eses, es, es, es Todo el rato Yo creo que eso es un poco El mapa Del recorrido que hemos hecho Vamos a lanzar un underpinel Que para luego tenemos casi dos stacks Ok Y tendríamos una... Tendríamos por aquí alguna cosilla Siempre he mirado para atrás Porque aunque una norma es no ir hacia atrás ¡Eh! Este me trae a cosas, ¿eh? Fuera Bien Y bien Vamos a usar unas patatas Así las podemos traer en el futuro Tú que tienes Protección 1 Es muy poco Fuera Genial Y aquí que tenemos Bueno, tenemos alguna cosa Vale Y aquí Protección 4 Ojo Vale Eh... Sacamos por aquí El ender chest Y... Habría que comprarle 3 libros O sea, necesitaríamos 63 esmeraldas 63 esmeraldas Vale Fuera Vale, ¿tú qué tienes? Protección 1 Fuera ¿Y tú? Un breaking 2 15 esmeraldas Está bastante bien ¿Y tú qué tienes? Fire protection No me interesa Vale, vamos a recargar un poco de zonahorias Necesitamos encontrarnos un aldeano Que no está de esto, ¿eh? Por favor, tú No, en serio ¿Tú qué tienes? Protección 4 Este es el que nos interesa Podemos traer... Ah, carne de zombie Carne de zombie Carne de zombie Carne de zombie Así ¿Y cuántas necesitábamos? 63, ¿no? Venga, porfa Vale Así nos debería de llegar, creo, chicos Vamos a hacer esto así Y esto así Y por aquí vamos a pillar 3 libros Y no será este de acá, ¿no? Power 3 Fuera Y por aquí Tendríamos alguna... Alguna cosilla Y aquí tendríamos este aldeano Que, ojo, cuidado Ahí está Vale, muy bien, chicos Y ahora cogemos por aquí Esto así Y protección 4 Y protección 4 Y protección 4 Oh, yeah Esto ya es otra cosa, chicos Esto ya es otra cosa Completamente distinto Y ahora mismo vamos muchísimo mejor Que en cualquier otro momento Y esto nos va a permitir Poder enviar Enderpearls a... A, vamos A cascoporro O sea, va a estar genial Genial, 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 genial Esto nos ayuda de una forma que, vamos Es muy bestia, ¿eh? Es muy, muy bestia esto Nos va a ayudar muchísimo Nos va a ayudar una barbaridad Nos va a ayudar una barbaridad Sí, señor Sí, señor Ahí hay una piravilla Fijaros Una piravilla a la luz de la noche ¿La veis? Os puedo ver, la veréis bien, ¿no? Con el fob Y... No veo nada más No veo nada más Teníamos una... Pirámides Y a la derecha ¿Cómo está? Posicionada Un poquillo mal, ¿no? Está un poquillo mal Nos pilla un poco ahí Como de... De refilón Y nada Ahora tenemos La armadura encantada Y esto... Esto es... Muy radical El cambio que acabamos de tener ¿Cuánto me he quitado un Enderpearl? Nada, ¿no? Medio corazón Claro Es que ahora podemos viajar así Siempre y cuando tengamos Enderpearls Fijaros Hombre, el único problema es que No soy capaz de detectar tan rápido las... Uy, las Enderpearls En los cactus No os puedo ver tan rápido Vale, tendríamos una bruja por la izquierda Tenemos uno de azúcar Así que nos debería llegar para un episodio más Sin problema Y... ¿Lo vamos a dejar por aquí? Sí, sí Tenemos un Enderman allí Vamos a ir a por él A ver si nos da algo Bien, venga, dame algo Pues no Y en el siguiente episodio Nos meteníamos en esa... Pirámide allí Así que... Muy, muy bien No sé si allí tenemos un cactus de cuatro Sí, tenemos un cactus de cuatro allí enfrente Y pues... Nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este episodio Ha sido magnífico Porque... Nos hemos equipado con... Protección cuatro Y... Y muy, muy guay Así que, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Ahí que vamos A por la pirámide En el siguiente episodio Veremos a ver... ¿Qué tal? Es un slime saltando Está feliz porque has dejado un like Es un slime saltando Con su familia de mini slimes Están todos saltarines Porque has dejado un subscribe A ver... ¡Vil angoí! ¡Vatilose! ¡Vatilose! ¡Vatilose!